Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña la doctora Mónica Torres del Moral, quien es la directora del Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello, con un tema muy interesante y vital, que es la educación de los ejecutivos, de los gerentes en nuestro país. Nos hablabas de las facilidades que tiene el SEAP, de las ventajas que tiene para estos gerentes. Quisiéramos hacer énfasis en quiénes, quiénes son los profesores, cuál es el nivel que tienen, cuál es la experiencia que tienen. Evidentemente, un facilitador tiene que tener un bagaje de formación académica sólido, pero para nosotros eso es tan importante como lo es la experiencia ejecutiva, detrás del escritorio y en la calle. De modo que tenemos profesores, como bien te comentaba, de larguísima experiencia en el aula y fuera de ella, pero también tenemos gente muy joven que tiene la experiencia de emprendimiento sorprendentemente exitoso en plazos, además, sumamente breves, que también queremos llevar a nuestras aulas para que transmitan ese espíritu emprendedor y esas buenas prácticas. Lo que sí quiero transmitir, y esto es una imagen que quiero que se quede en la mente de las personas que nos están escuchando, es que en nuestros salones no hay tarimas, no hay podios, no son auditorios profundos o elevados, son espacios para compartir y generar conocimiento de manera colaborativa. Y el facilitador no es más que eso. Trae evidentemente una estructura de clase, pero definitivamente el participante es el protagonista en este asunto. Y la idea es que se vaya con una solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!